El distrito escolar de Culver City se ha convertido en el primero en California en exigir que todos sus estudiantes elegibles se pongan la vacuna. Hasta el momento, solo los mayores de 12 años pueden recibir las dosis de Pfizer. La ciudad ha dado como límite el 19 de noviembre para que los alumnos y también los trabajadores entreguen su prueba de vacunación. Agregaron que si para entonces el número de contagios ha bajado en la zona, podrían ser más flexibles con su exigencia. En mi opinión es algo muy necesario porque el ella no tenerla sería egoísta porque ya sabemos que mata gente. El virus es muy peligroso y sabemos que las vacunas funcionan. La FDA dio autorización de emergencia para usar las vacunas en menores con más de 12 años. Se espera que próximamente obtengan la aprobación definitiva.